¡Muy buenos mercotes! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al primer tutorial de nuestro canal. Bueno, pues el otro día subía al canal un vídeo especial de Rollcoaster T-Con 3 donde instalaba 30 atracciones, ni más ni menos, en el juego. Y claro, lo que procede ahora, lo que es lógico, es que explique cómo se instalan las atracciones en Rollcoaster T-Con 3. Como es un procedimiento que tiene sus pequeños trucos, sus pequeñas cositas, pues he decidido hacer este vídeo hoy, justo después de lanzar el de las atracciones, para que si os puedo ayudar en algo, pues bienvenido sea. Sabéis que uno de los objetivos del canal es que aprendamos todos y todas a la vez. Así que yo voy a explicaros la forma en la que yo instalo las atracciones. A lo mejor hay gente por ahí que lo hace de forma mucho más fácil o mucho más productiva. Yo soy de cabeza cabezudo y a mí me gusta hacerlo todo manual y entrando en los intríngulis de la cosa. Así que vamos a empezar. Bueno, en la cajita de la descripción de este vídeo, igual que hice en la cajita de la descripción del vídeo anterior de Rollcoaster T-Con, os dejé un enlace a una web que para mí es la mejor web de descarga de material para este juego, sin duda. He investigado muchísimo, hasta la saciedad, a ver dónde podía encontrar atracciones. Y aunque he encontrado de todo un poco, he encontrado blogs, he encontrado cositas, ninguna se puede comparar a esta en concreto. Es una web alemana, pero tiene mucho contenido, la verdad, y contenido muy bueno. Alguno te funciona, otro no tanto, otro nada. De hecho, yo creo que de cada cinco atracciones, te funcionan tres con suerte. Pero va a depender mucho del ordenador que tengas, de la versión del juego y de algunas historias más, de programas y tal que hacen que el juego funcione, no voy a poner aquí en plan técnico. No sabía muy bien qué atracción instalar, así que, bueno, he estado buscando por la página y me he decantado por esta. El Cataclism. Cataclism. Hay una muy parecida aquí en Canarias que se llama Star Trek. Es idéntica, es lo mismo. Bueno, una vez encontréis la atracción que os gusta, es muy sencillo. Le dais a descargar y se os descarga en un archivo WinRAR, que yo ya lo tengo aquí descargado. Bueno, una vez lo abrís, este viene muy bien, porque viene en carpetas haciendo lo que sería el directorio de cómo tenéis que hacer la instalación. Este está muy bien explicado. No vais a tener esa suerte con todos. Bueno, vamos entrando. Si os fijáis, aparece la carpeta Style. ¿Por qué aparece esta carpeta primera? Porque esta es la carpeta en la que vamos a instalar todas las cosas en el juego. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra carpeta del juego. A esta. Y dentro de la carpeta del juego, que normalmente estará, por ejemplo, ya tengo el 86, Atari, RollCoster Ticco. Vamos a buscar una carpeta que se llama Style. Esta de aquí. Accedemos y, como podéis ver, tiene varios archivos. Pero quedaos con estas dos, con Custom y con Demo. Custom y Demo. Son las carpetas que vamos a trabajar. Si os fijáis, una vez entramos en Style, nos aparecen los dos archivos que tenemos que instalar. O sea, no se trata de coger esto y arrastrarlo. No seáis brutos. Sino, hay que seguir entrando en la raíz. Fijaos que una vez entramos en Custom, aparece otra carpeta que se llama Steel Readers. Esta es otra carpeta raíz. Muy importante. Entramos en Custom. Yo tengo creada esta carpeta. Pero, por regla general, esta carpeta no está creada. Ni esta, ni CFH Readers, ni CFR. O sea, estas son carpetas madre, carpetas raíz, que se crean para instalar dentro de las atracciones. Quedaos con esto, ¿vale? Porque si una carpeta que tiene que estar instalada en Steel Readers, no la instalamos en Steel Readers. Si la instalamos fuera, no funcionará. Como yo tengo la carpeta Steel Readers creada, no la tendré creada. Seguimos entrando y ya aquí sí aparecen los archivos que tenemos que instalar. Aparecen dos. El Cataclips V2 y el Cataclips V2 No Lies. Yo, en este caso, lo quiero con luces. Así que instalaré el de arriba. Pues vamos a Steel Readers. Y sería tan sencillo como arrastrar. Yo no lo voy a hacer porque ya la instalé. Pero sería tan sencillo como cogerla y arrastrar hasta aquí. Y ya está. La primera parte estaría hecha. Volvemos para atrás y vamos ahora a la parte de los. Volvemos atrás en la carpeta del juego. Y vamos a la carpeta DEMS. Este es mucho más sencillo porque aquí no hay carpeta raíz. No existen Steel Readers como carpeta única y tal. Sino que aquí es muy simple. Entramos en DEMS. Picamos, arrastramos y pegamos. Así de fácil. Yo no lo hago porque ya lo he hecho. Repito. Picar, arrastrar y dejarla en la carpeta. Ya está. Así de simple. Y no tiene... No es que no tiene más nada. Como veis en DEMS lo que instalamos son los Bumpers. ¿Veis? Lo cual ya me dice algo. Me da una buena noticia. Es que la atracción trae un Bumper. Por lo menos estoy contento en ese sentido. Es importante que cuando os descarguéis una atracción tenga DEMS y Custom. O sea, tenga atracción y Bumper. Y que le echéis un vistazo al archivo README antes de instalar la atracción. Hay atracciones que, como fijaos aquí, el Custom lo tienen en Steel Readers. Esto es muy importante. Si aquí no hubiese nada fuera Custom, eso quiere decir que va afuera. Pero es muy importante que respetéis el directorio. Si no respetáis el directorio, no funcionará. No funcionará. Fijaos que en DEMS no hay nada. No sigue ningún otro directorio. Si aquí hubiese barra... Perdón. Si aquí hubiese contra barra... Bumper... Pues tendríamos que ponerlo en la carpeta Bumper. Si no tengo la carpeta Bumper, la creo y dentro instalo el archivo. ¿Vale? Ojo, estamos hablando de pasar los archivos. No seáis brutos. No seáis brutos. Y no entréis, por ejemplo, aquí y copiáis esto y lo peguéis. ¡No! No copiáis la carpeta. La carpeta del nombre del archivo, no la carpeta DEMS o CUSTOM. Lo digo porque he visto de todo un poco, ¿vale? Quiero enseñaros una cosa dentro de... Dentro de Custom. ¿Por qué son importantes las carpetas RAID? Fijaos, vamos a entrar en Steel Readers. Fijaos las atracciones que tengo instaladas en Steel Readers. El saltamontes, la marca vikinga... O sea, es muy importante porque ahí se instalan muchas atracciones. Muchas atracciones que si las ponemos fuera no funcionan. En CFA de Steel Readers, por ejemplo, tengo bastantes más. Todas estas no os asustéis porque, por lo general, el archivo de descarga suele decir dónde van instaladas. Y si no es así, si no trae ningún archivo, tenéis que hacer dos cosas. Una de dos. O poner la atracción fuera, en Custom, fuera aquí. A ver si funciona. Si no funciona, pues probad a meterla dentro de Steel Readers. Probablemente así pueda funcionar. O al revés. Si seguís el directorio y no funciona, te dice tienes que ponerla en Steel Readers. La pones en Steel Readers y no funciona. Prueba a sacarla de Steel Readers y a ponerla afuera. A ver si el proceso a la inversa te funciona. Bueno, pues nosotros tenemos ya la atracción instalada. Solo queda probarla. Una vez instaléis las atracciones para probarla, pues... Hombre, si es una montaña rusa, irá aquí. Si es de niños, a lo mejor va aquí. Pero por vera general todas se instalan aquí. Vamos a buscarla. Era Catakins. Catakins. Aquí está. Bien, perfecto. Bien. Mira, vamos a instalarla por aquí. Aprovechando que está llegando la gente. A ver si la probamos con gente. Esto por aquí, esto por aquí. Bueno, tenía bumper. Vamos a buscar el bumper. Los bumpers se instalan aquí. En paredes, tejados y edificios. Ahí es donde se van a instalar nuestros bumpers. Vamos a ver porque este tenía uno. Que va bastante completo. Aquí está. Abajo. Aquí está. Bueno, uno no. Tiene cuatro. Tiene completita. Me gusta. Venga, vamos a... Vamos a ponerla... Vamos a quitarle las barandillas que me están haciendo un efecto raro. Vale, como veis tiene entrada y salida. Vamos a poner aquí la entrada y aquí la salida. Para quitarlas de aquí. El segundo bumper. Que cuadre todo bien. Perfecto. El tercero que son luces. En teoría debería ir aquí. Ok. No sepa que se instaló este. Y la caseta. La caseta donde la podemos instalar. A ver gente, la vamos a instalar. Bueno, la caseta no es que sea lo más bonito del mundo, la verdad. No es que sea una maravilla. Vamos a poner la entrada y la salida donde... Donde... Toca. Porque quiero probarla con gente para que veáis que sí funciona. Hombre, aquí. Y la salida... Ahora que ponerla por aquí, ¿no? Entra y salida mismo, sí. Bueno, está chavacanero, pero es por un motivo, ¿vale? Es para que podáis... Ver cómo funciona esto. Bueno, pues esta sería la presentación. Como veis, tiene luz. Creo que va a empezar a funcionar sin gente. Sí. Bueno, pues miren, la primera vuelta... La vuelta a dar sin gente será una prueba. Es idéntico. Idéntico al Star Trek. Yo creo que es la misma atracción. Lo que pasa con otro nombre y otros colores. De momento lo que estoy viendo me gusta. O sea, de hecho, no me explico por qué no instalé esta. La atracción otro día. En serio. Vale, vamos a ver la de noche. Bueno. A ver, no está mal. Bueno, pues esta es la atracción. Veis que funciona. La instalación ha sido un éxito. La atracción veis que está súper guay, que no la perdemos. O sea, que muy bien. Pues nada, gente. Con esta atracción de fondo os dejo hasta aquí el tutorial. Espero que os haya sido de utilidad. Si tenéis alguna duda, cualquier cuestión, dejádmela en los comentarios que yo intentaré contestaros. Desde la humildad. Porque yo tampoco soy un experto en esto. Yo he aprendido investigando. Ni con tutoriales en internet. Ni con los Ritmi, ni nada de eso. Sino investigando. Que es la mejor forma de aprender. Investigando y equivocándose es lo mejor que podéis hacer para aprender a instalar este tipo de cosas. No he instalado montañas rusas porque, como os dije en el anterior capítulo, no consigo que funcionen bien. La instalación de las montañas rusas es diferente. Son cinco procedimientos. Aparte del Custom y del Demeth, hay que instalar los coches, hay que instalar las vías y hay que hacer otro procedimiento más que no me acuerdo cómo se llama. Que además está en una carpeta fuera de la carpeta del juego. Voy a intentar conseguirlo. Voy a intentar descargar una montaña rusa que funcione y entonces ya os explicaré el procedimiento de instalación. Pues nada gente, lo vamos a dejar aquí. Este procedimiento se repite con todas las atracciones que queráis descargar. Recordad que es importante que tengan los dos archivos, Custom y Dems, porque Custom y Dems significa atracción y bumper. Si solo tenemos el Custom, solo tendremos atracción. Y ya sabéis que la atracción sola no viste tanto. Si os ha gustado el vídeo, os pido un buen like. Seguidme en las redes sociales, porque las redes sociales es donde voy informándoos de lo que se va a hacer en el canal y demás. Y si queréis estar informados o informadas de los últimos vídeos que se vayan subiendo al canal, pues suscribiros. Suscribiros y activar las notificaciones, que es muy importante. Necesito vuestro apoyo y vuestro aliento. Nosotros volvemos dentro de poco con otro vídeo. Hasta entonces. Chao, chao. Chao, chao.